Bienvenido al minuto de salud mental de hoy. ¿Alguna vez se ha sentido mal del estómago durante una prueba? ¿Ha tenido días en que ha tenido tanta tarea que tenías problemas con dormir? ¿Alguna vez ha estado tan preocupado por algo que terminó con un dolor de cabeza terrible? Si es así, entonces sabes lo que es sentir estrés. Probablemente haya escuchado a la gente decir, vaya, estoy muy estresado o esto me está poniendo totalmente estresado. Tal vez escuches a los adultos decir esos tipos de cosas todo el tiempo. Pero los niños tienen muchas cosas que suceden en sus vidas también que pueden causarles estrés. El estrés es lo que siente cuando estamos preocupados o incómodos por algo. Esta preocupación en su mente puede hacer que tu cuerpo se siente mal. Puede sentirse enojado, frustrado o asustado. Y esos sentimientos pueden provocar dolores de estómago o de cabeza. Sé que cuando me siento estresado no siempre tengo ganas de dormir o comer. Y a veces, tengo ganas de dormir o comer demasiado. Mi familia probablemente dirá que me siento mal de humor o que tengo problemas para prestar atención en el trabajo o recordar cosas en la casa. La semana que viene, vamos a hablar sobre cómo manejar el estrés. Hasta entonces, practique notando si se siente estresado y cuándo.